El 23 de julio es conocido como la noche de San Juan, una fecha mágica en donde cobran vida un gran número de leyendas fantásticas. Se dice que durante todo un día tenemos acceso a otros mundos al abrirse puertas invisibles. Las ciudades encantadas cobran vida y ponen a disposición de los buscadores de tesoros invaluables riquezas. Las noches de San Juan tienen su origen en primer lugar en que justamente el 24 de junio, litúrgicamente hablando, dentro de la Iglesia Católica se celebra la fiesta de San Juan Bautista, que es quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo, además eran primos, y ese día la Iglesia quiere recordar a este personaje tan importante. A esto se une una tradición que es muy interesante de tipo cultural o de tipo pagano, en la que se conmemora de noche el encender una fogata, justamente porque en esas fechas se celebra el solsticio, es el momento más alto y de la luz del sol, digamos, y después viene un declive, es decir, los días se empiezan a hacer más cortos y la idea es que encender una fogata porque de ahí en adelante se necesita más la luz. Algunas de las historias de San Juan nos remontan a un pequeño poblado ubicado en el municipio de Bahía de Bandera, en Nayarit, en donde se rumora que existe una ciudad perdida que fue maldecida al renegar de Dios. La leyenda dice que en la noche de San Juan se abren sus puertas y sus calles, llenas de árboles frutales, dan de comer a los viajeros. Porque el agua siempre para nosotros como cristianos católicos representa la purificación, representa el nacimiento y se procura en esa fiesta dentro de la misa hablar del símbolo del agua, de la purificación y también del fuego. Porque Jesús dijo, perdón, Juan Bautista dijo que Jesús bautizaría con agua pero también con fuego. El fuego para nosotros representa el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es quien hace verdaderamente nuevas todas las cosas, son los dos elementos, el agua y el fuego. Pero además el 23 de julio es una fiesta pagana. Se dice que este día los campos son bendecidos. Hay quienes acostumbran a lavarse la cara con agua bendita. Otros aprovechan la energía que se irradia en las noches de San Juan para prender sus fogatas y cargarse de energía. La iglesia en ese aspecto es muy clara. La idea es celebrar el 24 de junio la fiesta de San Juan Bautista. Esto sería a nivel cristiano católico, celebrar litúrgicamente dentro de la misa y que es una oportunidad para renovar nuestro compromiso bautismal como cristianos. Dentro del cristianismo, San Juan el Bautista es quien bautizó a Jesús y representa al cristianismo. Su vida en el desierto nos habla de su sencillez y entrega, así como de su amor a la oración y el ayuno. Pero Jesucristo se presentó como el sol de justicia. Él es el sol por excelencia. Él es la luz del mundo, dijo nuestro Señor. De tal manera que tiene un sentido interesante de unirse a una fiesta pagana con una fiesta que para nosotros es 100% religiosa, porque justamente con el bautismo de Jesucristo por parte de San Juan comienza la vida pública de Jesús. Cuando él tenía 30 años, el ministerio público de nuestro Señor fue justamente solo tres años, fue su vida pública. Las noches de San Juan son mágicas y forman parte de las tradiciones mexicanas. Hay quienes esperan esta fecha para acercarse a las leyendas y a las ciudades encantadas.